Hermano, hay cosas que nunca se olvidan Estar en bici, rapear de manera ofensiva Y grabar en una pista Rapeando suelto barras y barras y barras En el garito solo hay guarras y guarras y guarras No te equivoques que no hablo de tías, hablo de perros Y los perros ladran y ladran y ladran Yo debería estar en la cuadra, pero me liberé Y nunca volveré al sitio de marras Me oigo entre sus garras y por eso odio el mar Pero me gustan los barcos porque sueltan amarras Si juego, juego para ganar, con tanta amarga rabia cuesta tragar Pues sí, estoy de farra, de juerga asesina Con las palabras en la vida real Y en el fondo voy a ser un macarra Siempre cuida lo que hablas De los elegidos que pueden joder a quien cuestiona sus tablas Llevo quince años perdonando la vida por dejadez Pero me cansé de verte en la barra Haciendo la zorra y vas a comerte las sobras Y dile a tu perra que deje de hacer la cobra Si viene con guerras la pongo a hacer maniobras Que no sienta tanta envidia contemplando esta obra Ni me odie porque yo tengo los pies en la tierra Ole como el corazón con mis dientes de sierra Y le quito la razón con mi pasión gamberra No serás tan vacilón cuando te baje la regla Primo, te equivocas de pleno conmigo Yo no hago esto por placer, lo hago por castigo Otra víctima del nihilismo Insulto con cultismo si las expresiones malsonantes son más de lo mismo Este dominio del lenguaje es mi catecismo En algo tengo que creer Mi motivo es que soy más de pueblo que la persiana y los postigos Y aun así no me siento paleta usando anglicismos Simples tecnicismos, igual que el selecta en el show Proyectando la energía correcta Lo hago dope porque tengo disciplina Y le regalo a mis hermanos unas líneas asesinas Directas al corazón de la secta Pura rutina, material de oficina Callejero, alta cocina, otra liga He bajado de la parra, soy la hormiga Cansado de ver a la cigarra Haciendo la zorra y vas a comerte las sobras Y dile a tu perra que deje de hacer la cobra Si viene con guerras la pongo a hacer maniobras Que no sienta tanta envidia contemplando esta obra Ni me odie porque yo tengo los pies en la tierra O le como el corazón con mis dientes de sierra Y le quito la razón con mi pasión gamberra No serás tan vacilón cuando te baje la regla Para mis fumetas, coleccionando asma Coleccionando zapas, yo colecciono gafas Puedes follar con pasta, te folla más con rastas Por un iconoclasta, la old school sin caspa La bandera y el asta El asesino más da que los aplasta Hasta decir basta la primera Un cualquiera con momentos brillantes En sudadera y bambas Con más papeles guardados que una guantera Escupiendo bombas Soy un veterano bro, no sé de qué te asombras Más me asombro yo de que nadie me haga sombra Más me asombra a mí verla embarazada Cuando ayer la vi saltando a la comba Nunca hago trampas Y no muero el vinilo Y no decae en mi polla ni mi estilo No vacilo porque estoy completamente concentrado En mi rutina personal y es normal que escupa líneas asesinas Líneas asesinas Líneas asesinas Líneas asesinas Líneas asesinas Yeah